Sí, Lagarto, nos referimos a la realidad de Córdoba respecto a la movilidad, porque los taxis y remises la semana pasada aumentaron un 30% aproximadamente, pero también hay una realidad que entienden muchos propietarios de taxis, los mismos choferes, que es que la gente por allí no aborda el vehículo porque no alcanza el dinero en este momento. Por lo tanto, hay muchos que señalan que no sería óptimo o no fue óptimo el aumento en este momento. Sin embargo, hay una consideración que algunos taxistas ponen a consideración de los pasajeros, que es reducir o descontar un 20% lo que sale en una tarifa. Le pregunto a Sanjur en qué consiste esta modalidad y si se está implementando efectivamente en Córdoba. ¿Qué tal? Buenos días todos. No, mire, el 30% de aumento, la verdad, cayó muy bien para todo lo que es taxista, todo lo que es secretario también, porque al estar el trabajo, digamos, flojo, ¿no es cierto?, por la situación que estamos viviendo, ese 30% es un alivio. Perder un 20% en este momento sobre el aumento que tuvimos es retroceder un poco, ¿no es cierto?, porque si es bienvenido el 30%, no tendríamos que hacer un 20%. Necesitamos porque los insumos están carísimos, el secretario no tiene ese aporte, ¿no es cierto?, que estaba teniendo, por eso pedía el bolso de alimentario, por eso pedía una tarjeta. Pero bueno, no tengo conocimiento que colegas, o sea, centrales, agrupaciones, estén haciendo el 20%. Nosotros no estamos haciendo nuestra central del 20%, únicamente para los esenciales que hicimos un convenio, con movilizando salud, ¿no es cierto?, que lleva a los hospitales, hay un 20%, pero esto ya venía de 4 o 5 meses atrás, que se estaba haciendo, que se está haciendo actualmente, ¿no es cierto?, pero no tiene nada que ver con el aumento de tarifas. Claro, porque existía el rumor de que algunos pasajeros acordaban con los dueños de los taxis, por ejemplo, para viajar a Carlos Paz por una tarifa bastante menor a lo que indica el reloj. Claro, bueno, esa es otra, es una parte de la mesa, ¿no es cierto?, viajar a Carlos Paz en este momento, la realidad tendría que cobrarse 3 mil y pico de pesos. Eso no, te lo puedo discutir, que si, por ejemplo, hay taxistas que dicen a un titular, no sé si un secretario, un titular dice, viene, ven y me dice, ¿me llevas por 2 mil pesos? Y a lo mejor le conviene, y lo lleva. Puede ser esos arreglos que son personales, ¿no es cierto?, no que son a nivel total del taxi. Puede ser, puede existir, sí, no te lo discuto eso. ¿Y a nivel personal puede haber descuentos de esta naturaleza del 20% en viajes dentro de la ciudad? No sé si el 20%, no sé si el 20%, pero si vos venís, le das a un taxista, mira, llévame del cerro a Alta Córdoba, me sale 300 pesos, ¿me cobras como era antes? Y a lo mejor ese muchacho titular, porque está rápido, el secretario es muy difícil, porque él necesita de su ingreso, ¿no es cierto?, y te lo puede hacer. No te discuto, va al almacén y alguna vez se tiene una oferta y te lo hace. Acá es lo mismo, ¿no es cierto?, que un taxista, no creo, pero bueno, hay de todo, la viña del señor, hay de todo. Vidal, le consulto sobre esto a lo que hacía referencia recién, Félix, de este convenio que realizaron con los esenciales. ¿Lo hicieron todas las agrupaciones centrales de taxis en Córdoba? Buenos días, ¿cómo estás? Como decía el señor secretario de la Asociación Mutual del Tremit Taxi, nosotros al comienzo de la pandemia, como institución, hicimos un convenio con, movilizando salud, con el 20% de descuento. Pero eso fue los últimos días del mes de marzo. ¿Esto no está vigente ya? Está vigente, Tramit Taxi sigue haciendo esos viajes, esos traslados del personal esencial de salud a través de nuestro sistema de cuenta corriente con un 20% de descuento. ¿Solo para los esenciales vinculados a la salud? Solamente, solamente para el personal de salud. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación, Lagarto, en Córdoba respecto a la movilidad. A veces cambiante y a veces circunscrita a la situación económica incluso de cada usuario, ¿no? Como decía recién aquí Sanjur, algunos ofrecen al mismo chofer, miren, yo tengo este dinero, ¿te sirve? Y si al chofer le sirve, muchas veces agarran viaje, ¿no? Bueno, gracias, Sandy. Nosotros ayer o antes, ayer nos mostraba el asesor los panfletitos que reparten algunos... Fundamentalmente de remises. Fundamentalmente remises. 20% de descuento. Bueno, muy bien, gracias, gracias, Sandy.